¡Estamos nerviosos y nada más de un insulto! A veces, como la lloría angustia, me lleno de besos y caricia angustia, pero esta familia no siente caricia. ¡Que gracias a ti te he hecho de tu bebé, ¡Que me hagan conmigo, ¡Hazlo de las que era con tu venta, 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 ¡¿Ya te vas? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ya te vas a hablar! ¡No, que es un proyecto ridículo, todo el talento que hay aquí en la posta! ¡Muchas gracias! De veras, por la oportunidad que nos dieron de hacer este evento, muchas gracias al Frente Juvenil, a Gilberto Darcía Bestaño, a Alan, a Felicia Uriel, a Lilianín, Zahil, a Chávez, a Bocai, a Carolina, a Rubén y a Pacheco, a Osvaldo, a Fernando Álex Anderense, a José Luis Vargas.